Se viene hablando de ello y el mes de agosto para nada se paraliza en el trabajo que viene realizando el partido andalucista en el panorama político en nuestra tierra, nuestra provincia. En las últimas horas se daba a conocer que la finalización o digamos la parte final, la clausura del XVI Congreso Nacional del Partido Andalucista se va a celebrar en nuestra tierra, en la provincia de Jaén y en concreto en la ciudad de Úbeda. Hablamos de este y otros asuntos que conciernen a la actualidad política esta noche con Francisco Mendieta, él es portavoz municipal del partido andalucista en el ayuntamiento uvetense y además miembro de la ejecutiva a nivel regional en Andalucía, obviamente. Francisco, buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, una grata noticia para un uvetense, para un andalucista, el hecho de que este acto tan significativo pues venga a la provincia y en concreto a Úbeda. Sí, la verdad es que estamos muy contentos de que la clausura del partido se celebre en Úbeda porque además, bueno, normalmente en Úbeda siempre hemos hecho actos importantes del partido a nivel de toda Andalucía, hemos celebrado dos días del partido con la presencia de muchísimas personas que han venido a nuestra ciudad, pero claro, una clausura de un congreso es un acto realmente extraordinario. Entonces, hablamos con el nuevo secretario general, con Antonio Jesús Ruiz, le hicimos la propuesta, enviamos un programa y claro, en cuanto que vieron las instalaciones, vieron el Hospital de Santiago, que es un escenario magnífico, pues la verdad es que no hubo ninguna duda para aprobar el órgano correspondiente que el congreso se cerrara en Úbeda. Un congreso que va a poner sobre la mesa esa segunda parte de la que yo hablaba al principio, la estrategia política, el devenir del partido en futuras fechas, ¿no? Sí, en la primera parte del congreso que se celebró en Sevilla se aprobó la declaración ideológica y la declaración de estatutos y en Úbeda lo que se va a hacer es debatir y aprobar la ponencia de estrategia política. ¿Por qué lo hacemos así? Porque hemos decidido hacer una serie autocrítica porque los resultados de las últimas elecciones andaluzas y de las antepenúltimas, pues han sido malos para nosotros. Entonces lo que sí queremos es dar participación a todos los militantes representados por sus delegados para que entre todos lleguemos a un acuerdo de cuál tiene que ser la forma de actuar con objeto de hacernos un partido más cercano a los ciudadanos y en definitiva que las personas, los andaluces, nos vean como un partido útil para todos los ciudadanos de Andalucía. Habéis hecho referencia en las últimas fechas efectivamente a eso, esos datos positivos por una parte en las elecciones municipales, en el tú a tú más cercano con los pueblos y ciudades, pero unos resultados que no se trasladan a mediana y gran escala. ¿Cuál creéis qué es el motivo o los motivos que os ha llevado a esto o qué le falta al Partido Andalucista para conseguir estos buenos datos? Yo creo que hay dos datos fundamentalmente o dos reflexiones que hacer. En primer lugar, en las elecciones municipales las personas, los votantes, conocen a los candidatos del PA. Es más fácil llegar a ellos a través de los medios de comunicación locales, que hacéis una labor muy buena y nos atendáis perfectamente, nos atendéis muy bien. Entonces, en las elecciones municipales, normalmente, donde presentamos candidaturas siempre obtenemos representación y obtenemos buenos resultados. En la provincia de Jaén tenemos tres alcaldías, la de Martos, que es una población muy importante, Arjonilla y nuestros vecinos de Torreblasco Pedro, que tenemos un 80% de votos, tanto en Arjonilla como en Torreblasco Pedro. Cuando hay unas elecciones de carácter andaluz o de carácter estatal, pues entran a formar parte ya del debate político, sobre todo los medios de comunicación a nivel de Andalucía y a nivel estatal. Entonces, las personas reciben más información por estos medios que no por los medios locales y comarcales. Ahí, teniendo en cuenta esta circunstancia, lo que tenemos que hacer es una reflexión seria de qué es lo que tenemos que hacer para que las personas conozcan a nuestros candidatos a nivel provincial, porque igual se trata de hacer un trabajo más serio, más riguroso a lo largo de mucho tiempo y a lo mejor nos confiamos mucho en la campaña electoral. Por eso, yo creo que esta declaración de estrategia política, que se va a debatir durante dos días, va a ser fundamental para el futuro del partido y para que volvamos a tener resultados buenos, tanto en las elecciones al Parlamento Andaluz como al Congreso de los Diputados. Además, por otra parte, el Partido Andalucista nos consta que la provincia de Jaén va dando pasos muy positivos. De hecho, se trabaja ya para ampliar los comités locales, para intentar obtener mayor representación en más municipios de la provincia, véase Baeza, véase Bezmar, por ejemplo. La verdad es que estamos comenzando un trabajo de implantación, que nos estamos implicando todas las agrupaciones locales y sí hemos notado en las últimas semanas un ambiente muy bueno en agrupaciones donde no teníamos representación y donde no teníamos comité local. Entonces, estamos trabajando concretamente en localidades muy cercanas a Úbeda, como el caso de Baeza, Sabiote, Torre Perogil, Benmar, donde vamos a tener comité local ya montado prácticamente dentro, yo calculo que en dos o tres meses, en La Carolina también, en Mancha Real. Entonces, sí estamos notando que hay un acercamiento muy grande de personas que quieren montar candidatura para las próximas elecciones municipales en sus poblaciones. Concretamente, si hay personas que están interesadas, pues entrando en la página web del Partido Andalucista de Úbeda, que se llama centroandaluzdeúbeda.com, allí viene un teléfono y viene cómo pueden ponerse en contacto con nosotros personas de todas las localidades de la comarca y de la provincia para empezar a trabajar en la confección de esas listas municipales. Y la verdad es que yo creo que sí hay un descontento muy grande con los partidos centralistas, tanto con PSOE y Partido Popular. Izquierda Unida se está viendo que no está haciendo lo que se esperaba en la Junta de Andalucía y eso está haciendo tal vez que haya personas en pueblos que están empezando a vernos como un partido útil. Y la verdad es que estamos fortaleciendo mucho en las últimas semanas pues la presencia del partido en muchos municipios. Otro ejemplo que pocos portavoces o pocos concejales hasta ahora están siguiendo es el renunciar a la liberación. En su caso ha sido usted prácticamente creo que el único en el ayuntamiento deuda que lo ha hecho. Yo creo, bueno, nosotros hemos actuado ahí en conciencia. La verdad es que para una persona que le ofrece una liberación por 36.000 euros, en mi caso sería 36.000 euros más la antigüedad que tengo como funcionario, estaríamos yendo a los 40.000 euros. Eso a mí me supone ganar prácticamente 5.000 euros más de lo que gano en mi trabajo. Estamos hablando de sueldos brutos, que después se queda en menos una vez que se paga impuestos y demás. Pues hay muchas personas lo que harían sería aprovechar esas circunstancias, pero nosotros hemos actuado en conciencia. Lo que no podemos desde el partido andalucista es coger una liberación de 40.000 euros, aunque yo particularmente vaya a ganar más dinero que sumando lo que gano en la escuela con lo que recibo de gratificaciones por asistencia a pleno y comisiones, cuando en UBED hay 5.000 parados. Entonces es una cuestión de conciencia. Nosotros tenemos que estar atentos y pendientes de los problemas de la gente. En UBED hay muchas personas que lo están pasando mal. Si hay representantes del Partido Socialista, de YPDU, de Izquierda Unida, más siete concejales del PP, que es una barbaridad, que están liberados, pues allá ellos con su conciencia. Nosotros lo que tenemos claro es que pensamos que se puede atender perfectamente el ayuntamiento si yo voy por la mañana a trabajar a mi colegio, a mi escuela en Torre Perugil, y después dedicaremos el tiempo que haga falta, como hemos hecho siempre, a ir preparados a las comisiones. No entiendo tampoco qué hacen concejales de la oposición liberados, porque si una persona está trabajando por la mañana, como en mi caso, y después voy a comisiones preparado, hago propuestas, no sé por qué los demás no pueden hacer lo mismo. ¿Qué es goloso cobrar dinero del ayuntamiento y no tener un horario flexible? Sí, pero hay que pensar en los problemas que están sufriendo a las personas de Úbeda y actuar en consecuencia. Pues con el horizonte puesto en ese congreso y en los pasos que se dan para esa implantación en el futuro del Partido Andalucista en el resto de la provincia nos quedamos. Francisco Mendita, gracias por estar. Muchas gracias, muchas gracias a Días Televisión y como hago siempre, agradecerle el magnífico trato que nos dispensa. Gracias. Gracias.